...importante del país en activos, trabajadores y sucursales. Gracias, Carlos. Bueno, estamos ante la mayor fusión del sector bancario en España en la última década. Las cifras, desde luego, impresionan a doble su izquierda. Sí, Sandra, como decimos, con esta fusión se creará el Match Banco de España, tanto por el número de activos como por el número de empleados y de sucursales. Lo vamos a ver aquí. Entre las dos entidades suman 51.000 trabajadores y 6.700 oficinas repartidas por todo el país. La pregunta es ahora si todos estos puestos de trabajo y sucursales se van a mantener. Y otra pregunta, ¿cómo va a afectar esta operación a los 22 millones de clientes? Se lo contamos. ¿Qué supone esto para el sector bancario español? Para el sistema bancario español es una buena noticia, ya que los bancos necesitan fusionarse para ganar tamaño, para resolver. ¿Y a los clientes cómo nos afecta? Los clientes no se verían afectados por la fusión, sus depósitos continuarían protegidos. Yo tengo cuentas en las dos entidades. ¿Qué debo hacer? No tiene que hacer nada. Lo que hará será juntar las dos cuentas corrientes existentes. Con la fusión recuperaremos el dinero del rescate bancario. Con esta operación el contribuyente tiene más posibilidades de poder recuperar los 21.000 millones de euros que el Estado puso en Bankia en el año 2012. ¿Y con los trabajadores qué va a pasar? Se tendrá que analizar en detalle y evitar las dudas de esos alapamientos y previsiblemente eso llevará a algún tipo de ajuste. El número 2 de Pablo Iglesias dice que es una noticia preocupante. No podemos para negociar.